En el grupo no pusieron nada, así que no, no tengo idea. Me pensabas que habías hablado por ahí con los jugadores, por eso decidió un paso... No, 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 no había nada. Calculo que si es así el viral entrenamiento, porque ahora ya se fue la mayoría, pero sinceramente no sé, me estoy enterando ahora por vos. Te sorprendes, tú no lo sospechabas, no lo esperabas. No, es que no sé qué está pasando. ¿Cómo le confirma el presidente Leito? No sé si... Bueno, no sé, me enteraré ahora en el grupo, si ponen algo... Un resumen del partido, Joaquín, ¿lo ganaron por qué? Porque fuimos concretos en el momento que tuvimos que ser y después nos defendimos mucho. Muchas gracias.